Custodio del Monte Sion y del Santo Sepulcro durante 12 años. Es el tema del programa especial realizado en homenaje al padre Pierre Batista Pizzavala. Él mismo nos explica en una entrevista los desafíos y las alegrías de estos años. Muchos me preguntan por mi futuro. Muchos me preguntan por mi futuro. En primer lugar, soy fraile, y por tanto, un fraile como todos. Hace sus planes, pero también es hijo de obediencia. He dado mucha obediencia. También he obedecido mucho como custodio, pero vendrá el momento en el que algún otro me dirá, como dijo Jesús a Pedro, a dónde ir, y está bien que sea así. Jesús o Pietro debe andar, y esto será también mi turno. Es bien que sea así. Me estoy preparando para este paso, que no es fácil. Humanamente no es fácil, porque son 25 años de Oriente Medio, es decir, la mitad de mi vida. La parte más significativa de mi vida ha tenido lugar aquí. Tengo 50 años y he pasado 25 aquí. Después de 12 años de servicio como custodio, que te coloca en un contexto concreto, dejarlo todo humanamente no es fácil. Requiere una preparación. Me preparo también espiritualmente para ello. Después viviré lo que deberé hacer con la libertad que podré y que trataré de tener. Lo que deberé hacer con la libertad que podré y que trataré de tener. Lo he visto custodio, joven, algo que sorprendió a muchos. Creo, por su edad, aunque era todavía más joven en espíritu que en edad, signo de madurez. La sensación que tengo en este momento es de perder a un hermano mayor. La presencia secular de los franciscanos en Tierra Santa y en los santuarios y la cultura e identidad cristiana en Oriente Medio han sido siempre un desafío, así como el diálogo ecuménico e interreligioso. Uno de los aspectos poco conocidos de la custodia de Tierra Santa es la relación casi diaria y muy cercana, diría casi íntima, con las iglesias cristianas no católicas. El encuentro entre el patriarca Bartolomé y el Papa Francisco fue un punto de inflexión, o tal vez la conclusión de un proceso y el inicio de otro. Como ya he dicho, en otras ocasiones, las relaciones entre las diferentes iglesias se han hecho más cordiales. Naturalmente, cada uno está en su contexto, pero mucho más cordiales. Naturalmente, a cada uno resta en su ámbito, pero mucho más cordiales. El padre Pierre Batista Pizzabala ha acogido a dos papas peregrinos en Tierra Santa, Benedicto XVI en 2009 y Francisco en 2014. Ha sido además el gran interlocutor en el histórico encuentro en los Jardines Vaticanos del 8 de junio de 2014, entre el Papa Francisco y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, con el presidente de Israel, Simón Pérez, y Mahmoud Abbas de los territorios palestinos. En el transcurso de la reunión, judíos, cristianos y musulmanes rezaron unidos por la paz. El desafío de los medios de comunicación. 33 emisoras de todo el mundo retransmiten el Tierra Santa News. Me consuela cuando voy por el mundo y me dicen hemos visto a través del Tierra Santa News lo que estáis haciendo. Os conocemos, ahora sabemos quiénes sois. Esto es un gran consuelo que recompensa tanto trabajo. La Siria de hoy es una herida profunda en todo Oriente Medio, en la vida cristiana, porque Siria es el lugar del primer cristianismo. Es una herida profunda también para nosotros, los franciscanos. Es una guerra atroz. He tenido la oportunidad de estar aquí hace pocos meses. El país está irreconocible, está totalmente destruido. Es irreconocible el país, es totalmente destruido. La cuestión es si quedarse o no en una zona en riesgo. Un pastor no abandona a su rebaño, recuerda el padre Pier Batista Pizzabala. Las personas no necesitan solo pan para vivir. A veces es más importante una palabra de consuelo, un abrazo o un apretón de manos, especialmente en un momento dramático. La primera palabra que me viene para dirigirle al padre Pier Batista es gracias, porque si ha sido custodio de Tierra Santa durante 12 años, quiere decir que ha desarrollado un servicio con gran sabiduría, con gran capacidad de gobierno y de animación, y también para crear esos puentes en los que todos estamos invitados a cooperar. Creo que el padre Pier Batista es un gran valor para la custodia de Tierra Santa y espero que continúe siéndolo. Es una gran resursa para la custodia de Tierra Santa. Espero que continuará de serla. El programa especial completo lo encontrarán en la web del Christian Media Center.